¡Mina-san! ¡Konichiwa! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a un nuevo video de noticias. Segundas temporadas, videos e imágenes promocionales junto al enco de voces. Cierre definitivo para la agencia Profit. Y muchas más. Así que quédate al final de este video. Sin más, comencemos. Se compartió el primer video promocional para Shikakumon no Sakyou Genja. En él se muestran al equipo de producción y al elenco de voces que está conformado por Nina Tamaki como Matías, Sayumi Susushiro como Luri, Haruka Shiraishi como Alma y Shiori Izawa como Iris. También se pueden escuchar los que serán los temas musicales de la serie. El tema de apertura Lip of Fate correrá a cargo del grupo Fripsight. Mientras que el tema de cierre Day of Bright Sunshine será interpretado por la actriz de voz y cantante Yuki Nakashima. Además, se reveló que la serie se estrenará durante el mes de enero del 2022 y que su emisión en Occidente estará a cargo de la plataforma Crunchyroll. A través de un video promocional compartido en el canal oficial de Toho Animation, se anunció de manera oficial que la serie de manga escrita e ilustrada por Tatsuya Endo, Spy for Family, será adaptada al anime. Además, se compartieron los dos primeros visuales de la serie. Y el encargado de interpretar al protagonista Lloyd Forger será nada más y nada menos que Takuya Papi Eguchi. Para el agente conocido como Twilight, trabaja incansablemente para evitar que los extremistas desaten una guerra con el vecino país Ostania. Para su última misión debe investigar al político de Ostania, Donovan Desmond, infiltrándose en la escuela de su hija, la prestigiosa Academia Eden. Así, el agente afronta la tarea más difícil de su carrera, casarse, tener una hija y jugar a la familia. Este proyecto será producido por una colaboración entre los estudios WIT Studio y Clover Works. Esta serie se estrenará en algún punto del año 2022. El manga escrito por Mikoto Yamaguchi e ilustrado por Yuki Satou, Tomodachi Game, tendrá una adaptación al anime. Se reveló al equipo de producción y al elenco de voces. Chiaki Kobayashi como Yuichi Katagiri, Daiki Hamano como Tenji Mikasa, Yume Miyamoto como Shijo Sawaragi, Tomohiro Ono como Makoto Shibe, y Satomi Amano como Yutori Kokorogi. ¿Qué es lo más importante? ¿La amistad o el dinero? Yuichi no tiene duda alguna de que sus amigos son lo más importante para él. Sin embargo, bien conoce las dificultades de no tener dinero. Trabaja muy duro para pagarse el viaje de estudios y poder compartir la experiencia con su pandilla. Pero algo terrible sucede. Yuichi y sus amigos son secuestrados y despiertan en medio de una habitación junto a un extraño personaje que los obliga a participar en una extraña competición. Al parecer, uno de ellos ha entrado en un peligroso juego para pagar una deuda y ha involucrado al resto del grupo. En medio de mentiras, engaños, traiciones y bizarras pruebas, Yuichi deberá enfrentarse a sus amigos en una lucha donde el dinero pondrá a prueba el lazo de amistad entre los jóvenes. El estreno está programado para el mes de abril del 2022 en Japón. Nueva imagen promocional para Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san Esta serie tiene su estreno programado para el 8 de enero del 2022 en Japón a través de la televisora ABC TV TV Asahi. Mientras que ninguna plataforma ha anunciado aún su distribución. Esperemos y esté llegando a Crunchyroll. Ah, si es cierto, también revelaron al elenco de voces. Kaori Maeda como Touka Kuroitsu, Satomi Amano como Wolf Bite y Yuichiro Umehara como Dr. Sadamaki. Touka Kuroitsu es una investigadora asistente en el Departamento de Desarrollo de Monstruos para la Organización Maligna Agastia. Pero el enemigo al que ella se enfrenta no son los héroes que defienden la justicia. Con reuniones fugaces de solo 10 minutos, Touka tiene que convencer cada vez al comité de planeación de que está haciendo un buen trabajo con cada nuevo monstruo que planea y que se presenta para su producción. Esta es una historia dedicada a todas esas personas estresadas por plazos de tiempo, jefes intolerantes y cambios de especificaciones de última hora. La editorial Shogaku-kan listó el 14º volumen recopilatorio del manga Shinigami Bochan Tokuro Made para el próximo 12 de noviembre en Japón. Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco. Paciencia, paciencia. Es que yo estoy leyendo el manga por eso. En la descripción se confirmó que la obra está en su recta final con dicho volumen. ¡Ya va a acabar! Recordemos que la obra inspiró una adaptación al anime de 12 episodios producida por los estudios JC Staff, estrenada en julio del 2021. Y al final del último capítulo se anunció que ya está en producción una segunda temporada. Una filtración de la próxima edición de la revista Shonen Magazine R, que será lanzada el próximo 20 de noviembre en Japón, reveló un próximo visual para la segunda temporada de Kyoko Suiri. Pero, 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 se publicó días después un nuevo video promocional para esta temporada. El video confirma la filtración previa que indicaba que el estreno está programado para el año 2022 en Japón. Esta segunda temporada ya había sido confirmada desde noviembre del 2020, pero hasta la fecha no se han dado más detalles. Esta noticia sí es algo larguita, así que tengan mi paciencia, por favor. Se trata sobre el cierre de la agencia Profit. Esta agencia tiene afiliados a sellos de gran talla como Nobuhiko Okamoto, Kaito Ishikawa, Shunhorie, Aifairos, Akari Kitou y Aoi Yuki. El comunicado fue anunciado por Makoto Tanimura, el presidente de la compañía. Dice lo siguiente. El pasado 4 de noviembre se cumplió el 18º aniversario de la fundación de esta compañía. Esperamos que nos perdonen por hacerles este anuncio en un día tan importante. Profit anuncia que cerrará su negocio de producción a finales de marzo del 2022, ya que no podrá seguir proporcionando a sus actores de voz la gestión responsable, que es la base de una productora en un futuro próximo. Los valores de Profit son gestión y manejo de producción eficientes, descubrimiento y entrenamiento de nuevos talentos, responsabilidad en el entrenamiento que no fácilmente acepta talentos de otras compañías y observación y desarrollo de los talentos adjuntos a sus filas. Estos valores son los que nos hacen profesionales, aptos y rentables dentro de la industria. Esta está la filosofía sobre la que subyace el nombre de la empresa. Gracias a su apoyo, hemos podido llevar a cabo nuestro trabajo de producción y gestión hasta el día de hoy. Sin embargo, ha quedado claro que la división de gestión se encontrará en una situación difícil de gestionar de forma responsable durante los próximos años y no podemos permitirnos restar tiempo a los futuros actores de voz. Aunque sea durante unos años por la convivencia de la productora, queremos disculparnos con nuestros actores de voz quienes nos han apoyado incondicionalmente todos estos años. Me gustaría que entendieran que la decisión que hemos tomado de cerrar la compañía recae totalmente sobre mí, el representante y no sobre los actores de voz y el personal que nos ha apoyado siempre. A partir de ahora apoyaremos el traslado y la independencia de los actores de voz afiliados según sea necesario a partir de enero del 2022 y esperamos completar el traslado y la independencia del 100% de los actores de voz afiliados a finales de marzo del 2022. ¡Qué triste! Sin embargo, el comunicado también informa dos situaciones positivas. Nobuhiko Okamoto ha apoyado a Profit durante muchos años y ha pertenecido a la empresa desde los primeros días. Ha creado una productora y ha aceptado a todos los nuevos actores de voz que tengan dificultades para trasladarse. Okamoto también aceptará a los alumnos que actualmente estudian en la Escuela de Formación de Actores de Voz de Profit, que ha estado formando a los próximos talentos de esa compañía. Algunos directores de campo que han estado apoyando a los actuales actores de voz han decidido crear una productora con algunos de sus propios actores de voz para seguir apoyándolos. Además, esta productora y la nueva productora de Okamoto han establecido una asociación comercial y ambas empresas apoyarán el futuro de sus actores de voz. Okamoto, mi amor, estoy orgullosa de ti. Sigan adelante, yo los estaré apoyando siempre. Se publicó una nueva imagen promocional para el proyecto Sasaki, tu millano. El comunicado de prensa confirmó que la fecha de estreno se mantiene programada para el mes de enero del 2022. Ya se había anunciado al elenco de voces, pero yo no quiero hacer. Es mi derecho como fan. Me encanta el elenco que está en este proyecto, así que se aguantan. Perdón mi exageración. Miyano pasa sus días leyendo pacíficamente mangas e historias de boys love y preocupándose por el aspecto femenino de su rostro, hasta que en un encuentro casual conduce a una pelea con su senpai Sasaki. Intrigado por la fuente de entretenimiento de su kouhai, el delincuente Sasaki comenzará a aprovechar cada oportunidad que pueda para acercarse a él. Estoy leyendo el manga y por ahora me está gustando. Va bien, va bien. Se filtraron dos próximos anuncios de la franquicia Nanatsu no Taizai. Quise tocar este tema por el simple hecho de que Nanatsu no Taizai es mi anime favorito. Serie de manga también. Los series de este proyecto también. El doblaje latino también. Me encanta. Punto. La primera, en la próxima edición de la revista Weekly Shonen Magazine, confirmó una adaptación al anime de Mokushiroku no Yonkishi, la secuela de Nanatsu no Taizai. Pues sí, está mal y del manga. ¡Qué clase de fan soy! Se espera la confirmación oficial el próximo 10 de noviembre. Ya no falta mucho. La segunda, en Twitter anunciaron que la franquicia tendrá una película animada de dos partes producida por Netflix, titulada Nanatsu no Taizai en Sano Edimburg. El resentimiento de Edimburgo. De acuerdo con la filtración, será una historia original escrita por el propio Nakaba Suzuki, con la primera película programada para el año 2022 y protagonizada por Tristán, hijo de Meliodas y Elizabeth. Sea la una, sea la otra o las dos, queda esperar al 10 de noviembre para una confirmación oficial. Que ya falta poco. En el sitio oficial para la adaptación al anime Tonika Kukawaii se publicó el primer video promocional para la segunda temporada titulado Tonika Kukawaii Fly Me to the Moon. El comunicado de prensa no confirmó los detalles de producción o la fecha de estreno, pero sí añadió que la franquicia animada tendrá también un episodio adicional que probablemente se estrene antes de la segunda temporada. Durante una presentación en vivo se publicó el primer video promocional para el proyecto Technoroid. El video confirma la producción de una adaptación al anime que se titulará Technoroid Overmind. También se presentan los personajes, el elenco y el personal del programa. El elenco de voces viene conformado por tres unidades musicales. La primera, espero y así se pronuncie, KNOCC, Kazuki Ura como Cobalt, Satoi Shibuya como Chrome, Hiromu Mineta como K, y Kaito como Neon, Stand Alone, Makoto Furukawa como Kite, Keigo Hagiya como Light, y Gakuto Kajiwara como Night. Mecánica Metálica, Hunya Enoki como Silve, Takeo Otsuka como Auru, Akito Sugibayashi como Lana, y Shugo Nakamura como Sith. Este proyecto está en colaboración con los artistas musicales Elements Garden y Ruka. El anime tiene su estreno programado en algún punto del año 2022. Y llegamos al final del video. Espero te haya gustado, si es así dale like, no olvides compartir y suscribirte. Sígueme en mis redes sociales que están en la cajita de descripción. Y sin más, ya para irme a GTA. Yo soy Pretty Monster y nos vemos en un próximo video. Arigato kozaimasu, sayo, nara. Sub indo by broth3rmax